¡Hola, hola, marachitos! ¿Cómo están? Un gusto saludarles desde el Mercedes Benz Arena. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. México enfrentará a Brasil. La verdad es que la fiesta ya está serviendo. Ahora falta que le encuentre o sea de la misma altura. Atento México, esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. Héctor Moreno, el de Culiacán, Sinaloa, trabajará junto a César Montes en la defensa. H.H. saldrá con Edson Álvarez en el medio del campo. El único delantero para el compromiso de hoy será Raúl. La canarinha que hoy formará con este equipo. Bajo palos estará Alisson Becker. En el campo también Thiago Silva, que trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Vinicius saldrá con Neymar Jr. Con él trabajarán como extremos. Y arriba con el olfato de gol característico Gabriel Jesús. Formará con Roberto Firmino, que será el encargado de clavar los goles. Se ha puesto el balón en movimiento. México arranca el primer tiempo. Sánchez. Pelota de Tecatito. Raúl Jiménez. Está quedando sin problema la pelota. Cássemiro. Recibe Vinicius. Tiene la pelota, va al ataque. Centran para Jiménez. Este mal rechaza que está complicando todo. Excelente el quite. Qué partidito el que nos espera con la presencia de Neymar. La verdad que cualquier equipo lo querría. Porque cada vez que tiene la pelota este jugador en los pies, el equipo se mueve a mil maravillas. ¡Qué bien que entrada, qué excelente jugada! Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. ¡Le pega ahora! No pasó nada con el disparo. Tarea fácil para el arquero. Paqueta. Con el balón, Gabriel Jesús. La recuperación de pelotas, gracias Andrés Guardado. Roba de balón en campo. Rival, habrá peligro. Si lo hace, se pone de arriba. ¡Qué buen bloqueo! Herrera. Regresa en la pelota guardado. Supera bien la marca. Por acá no pasa la bocha. Firmino. Recibe Vinicius. Paqueta. Gabriel Jesús. ¡Todo Firmino! Firmino con la oportunidad. Ahí está cerca, Seide, esa pelota. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Raúl Jiménez. Jesús Corona. Excelente bloqueo. Pelota que se va afuera ahora. ¡Ay, córner! Yo sé que el jugador no lo va a querer ver, pero acá está la acción anterior. Al córnero al área. Controla bien la pelota. Enorme lo da y se enoja y hace bien cortando la jugada. Se viene el lateral. Un poquito más de presión, señores. Y es posible que se rompa el empate. Pero primero hay que hacer algo con ese arquero que está parando bastante bien. Jesús Gallardo se fue la pelota. Ya sabe lo que se viene. Ahí está la barrida. Una vez más, formidable el timing. Ojo que avanza el tri. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Se puede venir la contra, ojo. Atentos, ahora hay que pegar la vuelta. Muy buena atajada. Desde el córner la jugada corto para su compañero. Ha tapado muy bien esa pelota. Y la refería que está diciendo que es penal. Y acá me parece, se viene el gol de la diferencia. Vaya decisión que ha tomado. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Hay expectativa enorme con el disparo. Rechaza el arquero y sigue el juego. Esto se va a terminar acá. Qué pedazo de arquero, ¿eh? Lo que acaba de parar. Todo sigue igual. Buena pelota. Irving Lozano. Van buscando a Raúl. Ahí se terminó todo. Hay que bajar la persiana. Irving Lozano. Firmino. En Neymar que repite teniéndola. Logra mantenerse de pie. Andrés Guardado. Esa es para Brasil. Se abre camino sin problemas. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Espectacular, Marito. Que lo vacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. De acá se pueden descolgar en transición. Raúl Jiménez. Vuelve a pasar por Raúl Jiménez. No hay problemas para Teago Silva en el centro. Bien ahí. Ahí la tiene Allison sin drama. Vinicius Junior. Perdió la pelota Vinicius. Héctor Herrera. Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa. Para donde Allison. Espectacular lo que hizo el archero. Ahí va a meter el córner. Ha rechazado muy mal. Aún hay peligro. Sánchez. Álvarez. Le pega. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Con tantos partidos buenos que le hemos visto jugar durante su carrera. Lo de hoy queda seguramente como una mancha negativa. Y al final hay que decir. A ponernos las pilas en el segundo tiempo. Brasil nos pone en marcha. Bumby Firmino se anima y le va a dar. ¡Gol! Fantástica definición. Bumby Firmino abre el marcador. Fíjate Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pases por el televisor porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Ahora están festejando a puro ritmo de zamba con ese marcador. Bumby Firmino. Bumby Firmino. Héctor Herrera. Ley de la ventaja de la referí. Ojo que avanza el tri. Bastante complicado desde esa distancia. Lace bien. Ahí queda la bocha. Bueno, entrega de Raúl. Atentos que la pelota va al córner. Altarr Ganho. E no? Ley de la ventaja. Piense los que sangrippa. Lицado. Leros. Láganad. Láganad. Ojo. Láganad. 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 Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldeira Exigido el arquero Vinicius Si no lo para lo van a ver con un abrazo de gol Recuperación cercana al arco rival Maravilloso Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida Se viene, se viene, la va a tener y está Lo tiene estado Cañó la vez el trompote Ni con un lazo lo pueden agarrar Una carrera impresionante Y está solito para marcar el gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Cabril Jesús Ojo con esta que viene Brasil con todo Cabril Jesús Apenas se le ve el balón pero es buena entrada Le queda todavía media hora el compromiso Miralo como se va gambitiendo Acá con este lo ganan Le pegó horrible con el cabezazo Ha llegado la hora de los cambios Ha llegado la hora de los cambios Renan Lodi Renan Lodi Renan Lodi Renan Lodi Neymar Recibe el pase Renan Lodi Gabriel Jesús Le va a pegar, le va a pegar Controla bien el disparo Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido Mueve la pelota y demás Ojo que van a tener que revisar esta jugada Yo creo que iba bastante fuerte Y se lo llevó puesto ¿Qué le va a hacer? A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros por favor Para romper el empate se viene Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno, de cualquier manera esa pelota no entró Todo preparado para que entre el hombre de refresco La pelota no tiene dueño En 20 minutos se termina todo Buena pelota Nueva por uno, enorme intervención Presión alta que surta efecto Ahí la lleva Neymar Lucas Paqueta ¿A este no lo pueden parar o qué? Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva ¿Qué gran movimiento para evitar el contra golpe? Neymar ahí la tiene ¡Se vive! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos Bueno y vimos la jugada repetida Fíjate que acá tenés un ataque espectacular Porque la presión viene arriba Hace que el equipo contrario no se equivoque Esa recuperación fue muy pronta Y le quedó el espacio suficiente como para Agarrar mal parado a la defensa Ahora a defender este resultado Después del gol lo que queda de partido es poco y nada Irving Lozano Estupenda la acción para quedarse con el balón Ojito, hay Neymar quien la lleva Lindo disparo, se va cerca Técnico que decide hacer una sustitución Ahí ya tiene balón en manos Es buena esta para Brasil Qué buena acción Qué buena acción Un gol en la diferencia En 300 segundos Desde ahora hasta el final del partido México regala la pelota Vinicius Lucas Paqueta Ahí va, buen pase Ese balón que sigue con vida Mejor olvidé para los de la jugada anterior ya Y Baile pega Gran molea si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Cabrio Jesús Le acaban de sumar cuatro minutos al juego Impresionante, ¿no? Si no lo paran Lo van a ver Un abrazo de gol La tranquilidad Gracias a Memo Ochoa Héctor Herrera Neymar tiene la pelota Ahí se vienen los brasileños atacando por la banda Final, final del partido Y qué dura derrota para el equipo de casa Y la verdad que es un trago amargo para el equipo Yo creo que el técnico ya estará pensando Cómo corregir esos pequeños errores Pero la verdad estuvieron muy certistas de conseguir un empate Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado Imagínate lo que es la Hinchera Porque su equipo ha ganado Arranca la primera parte Nos ponemos las pilas El tribu ve la pelota Gabriel Jesús Fermino con la oportunidad Ahí está cerca Se ha ido esa pelota Atentos, ahora hay que pegar la vuelta Oh, buena atacada Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa Para donde Alisson Espectacular lo que hizo el arquero F焚íste F元nico Fástica definición Fantástica definición Fática plaquilla ¡Ahí está! ¡La tiene Stagall! Cañó otra vez el del empate. Gabriel Jesus. Controla bien el disparo. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. ¡Qué gran movimiento para evitar el contragolpe! ¡Neymar ahí la tiene! ¡Se vivió! ¡Ah! ¡Ahí está la ventaja nuevamente! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Lindo disparo! ¡Se va cerca! Técnico que decide hacer una suelta intuición. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. ¡Y ahí le pega! ¡Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario! Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!